El Gobierno de la Noche La policía de la tranquilidad La fábrica del tiempo El acorde se acuerda Cuando está contra las fuerzas El Apocalipsis No existe más No existe más Tendureció el corazón Cerebro del Lobo Sin poder aullar Spoiler del comienzo ¿Qué chiste tiene al final? Soy Peter Pan Soy palabra brava de mi Libertad La sed en el mar El techo es el cielo El suelo también En las calles El duelo felices de hacer Calma en la angustia y la mierda Y hacer que tenga sentido vivir Un ratito mío te elegí Y yo te besa no quiero En la pantalla veo El pasado En vivo y en directo En vivo y en directo En vivo y en directo El gobierno de la noche La policía de la tranquilidad La fábrica del tiempo Del acorde se acuerda Cuando está contra la suelda Apocalipsis No existen más Descreer para creer Como se detendureció El corazón Cerebro de lobo Y sin poder aullar Spoiler del comienzo El chiste tiene el final Soy Peter Pan Soy para traba de mi Libertad La sed en el mar El techo es el cielo El suelo también Las calles El duelo Felices de ser Palmar en la angustia Y la mierda Y hacer Que tenga sentido vivir Un ratito mío Que a elegir Y verte bella No quiero En la pantalla veo El pasado En vivo y en directo En vivo y en vivo 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 Es un capitulo Gracias.